En la época de José, que lo dije también en el Coliseo, que tiene que decir algo en el Coliseo. Hace 31 años escribí este texto que da pie a un cuaderno que por fin salió, un cuaderno solamente de poesía, rimadas, sonetos, décimas, romancillos, y que está en Amazon que se llama Herencias, y el texto que le da título al libro dice así, Herencias, en todos los caminos está Roma, la sobriedad, la lepra, la cicuta, la falacia mayor, la frase injuta donde el sueño numérico se asoma, en todos los caminos está Roma, la culpa que petía de la fruta, el juego donde tímida debuta la piel del gladiador que se desploma, hay algo de jublar en cada piedra de vórtice de áncora de estroma, desórdido pasaje donde medra el ojo inescrutable de la Roma, que oculta para siempre, tras la hierra, su escuadro destino, su genoma. Muchas gracias. ¿Verdad que no hay una rumba? Es cierto, soy un mocón. ¿Cuántos lentes, sin olvidar mi penulia? Mi piel con una me resguarda de lorum, rey me protege, mi pelo rizado puede resistir a la borrasca, los labios con esos descansan debajo de mi nariz, amplia, amplia, amplia. La quiero así para gozar las fragancias. Tengo algo de español, bastante de carabaré, y como en el alajeaco soy cubano de pura raíz retiro la santería soy católico romano traten ganas en espalda soy yapa a lo largo del camino he tenido detractores sin embargo mis amigos siguen siendo los mejores sin olvidar mis penurias cuantos lances me sigo canto, bailo, río lloro el cierto soy guau guau somos poetas de distintas nacionalidades eso es lo que mueve Arredotal cada vez que hacemos nuestros eventos que a partir de los últimos jueves de mes estaremos aquí pues lo que compone Arredotal es que somos un colectivo donde cualquier poeta de cualquier lugar del mundo tiene cabida aquí y los poetas que participan en Arredotal son de distintas partes quiero pedir un aplauso para Daniel Tejada que es de la República Dominicana que es de la República Dominicana y nuestro aplauso bueno en estos tiempos de guerra aquí un pupito mis pupilas profundas insertadas en mis ojos como cabecita de clavos que me laceran fijas en la pantalla que me conecta al mundo y a su dolor latente no hay disparidad ni superfugios el dolor está ahí corriendo a cámara lenta sobre una calle cualquiera de Irán de Israel de Palestina de Palestina o de Vietnam devorando sin piedad a Quintu un dios desconocido invisible toca la trompeta el séptimo ángel abre el ojo de su ira su mirada de fuego arrasa el horizonte trazando caminos de escombros se embalsan mares de sangre y se evaporan de la frágil memoria en qué remotas dimensiones del alma se invoca la destrucción gracias tiene una voz maravillosa representa la canción española y pido un aplauso para ella no, yo creo que no se oirá buenas tardes bueno, lo que siempre le digo no, porque a ver ya, está me dando bien a veces no me atrevo pero como insiste, insiste a ver, el amor ya, ya, bueno voy a empezar a hacer una miradita la miradita procede de Argentina es como cuando iban los mayores que eran flamencos de allí de Cádiz de Andalucía y de Parallá y entonces se traían cosas de ahí la miradita que voy a hacer voy a intentar y después ya pues si sigo estando pues entonces haré algo de de oro vale y este gestío de amor la vieja sonantagile y una pena grande oprime la garganta del cantor porque el viento del dolor que aulla en la alaña le ha cao la alegría y a los bordones de plata de aquel de aquel de aquel clave en escarlata que trajo desde Andalucía el bordoneo palpita como arranca de una pena y el viejo rancho se llena y el viejo rancho de una ternura infinita vida vida linda linda vida linda 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 la linda mientras inmóvil atenta la figura de un carancho. Que está contemplando el rancho desde una blanca a vos lamentas. Que está contemplando el rancho desde una blanca a vos lamentas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Cuando fuiste novio mío en la primavera blanca los cantó de tus caballos cuatro suyos su de patas. Tenía los ojos tan verdes que su color parecía el de los trigales verdes bajo el sol de Andalucía. El de los trigales verdes bajo el sol de Andalucía. De noche me salgo al canto y me he harto de llorar. Me veré en el canto y tú no me quieres nada. Dicen la gente que tiene veinticuatro horas el día si tuviera veintisiete tres horas más te querría. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas. lo que vale son lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas. El poema se titula La ayuda está en camino. José Jesús me llamaba todo preocupado que no tenemos local que no va a haber gente que es agosto y la ayuda está en camino. Confía pide un deseo con intensidad el universo conspira a tu favor deja los detalles en sus manos disfruta vive tu momento presente no te confundas en el pasado ni te mortifiques por el futuro ama en primera persona del presente continuo yo estoy amando repítelo como un mantra para ti y el mundo yo estoy amando crea eres el artista el sembrador el peregrino pon tu atención en tus pies lo que pisas y piensas pon tu atención en tus manos lo que haces y siembras Estamos combinando la poesía con la música que es algo que hacemos siempre y nos gusta hacer porque pienso que es una buena combinación invito a nuestra amiga Chega a empezar la parte musical pido un fuerte aplauso para ella los pulos y las calumnias que están vertiendo sobre extranjeros e inmigrantes que vengan que una actividad que una actividad que una actividad no nos llamo todos los que tenemos y un ejemplo de esto de la fusión y del hermanamiento es la canción que os voy a cantar es un poema de Leticia Quemada que se llama El sueño de la bellota y yo le he puesto música De la muerte Saldo 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 que guardas, se entierra en tu esencia el potencial que ya posees, aguarda la humedad del rocío, la tierra es cercolada, altas son tus añoranzas, altas serán tus azañas, y desde las altas ramas encontrarán su nido las alas, madrugará el canto de la alondra en otoño, se posará el petirrojo en invierno, desde la fuente primera la savia que emana, en armonía fluirá en cada primavera, la bellota que sueña con ser roble, no se da cuenta de que ya es el inicio de todo un bosque, la generosidad del universo se manifiesta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Al brotar del germen! Sueña las pulgas con comprarse un perro, sueña los nadies con salir de pobre, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovir la calle en cielo, la buena suerte. Por mucho que los nadies la llame, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año, cambiando de escoba. ¡Ah! Los nadies, los niños de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, los ninguno, los ninguno helados, corriendo la nieve, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idioma, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal. y a la crónica roja, de la prensa loca, los nadies, los nadies, los nadies, que cuesta menos que la bala que los mata. Bueno, los poemas que voy a leer es una trilogía que escribí para Cuba precisamente, porque antes aquí en García Noblejas teníamos un local que era la Casa Cuba, ese local desapareció y yo participaba en ese local de la Casa Cuba y en ese momento hicimos unos recitales allí y yo escribí esta trilogía que hoy mejor que nunca para poderla leer porque son poemas dedicados a Cuba. Cuba respira, ha abierto las ventanas a los rostros, a los días de lluvia, a los ojos de mujer estampida, las barbas saben de las huelgas entre la piel y los huesos y en medio de todo sabe de promesas, de trabajar con las palabras, de libertad conquistada con sangre. Cuba no está sola, lo dicen los disparos entre la dios y el beso, donde los árboles saben morir con los hombres, animales desconocidos sacuden la bruma donde el silencio está roto, por un cuatro. Con Pai Segundo, llena de las tristes paredes con sus acordes y el pueblo baila en medio de la calle, donde la tarde es íntima y la ternura choca en muslos que han sabido agitar las banderas, abrir los pechos a la luna revolución, donde las cicatrices ya quedaron en las sombras, en el polvo del camino, donde el triunfo del obrero parpadea entre la ternura de los muertos y la dura campana, donde el paz se ganó con pólvora, con una lágrima perla negra, del gran lagarto verde, deja de ser mendigo, para mirar adelante, donde los perros no vuelvan a arrebatarle sus sueños. Aplausos Con meses, en una presentación de los libros, andamos como el poeta Carlos Angulo. Ha sido muy bonita la experiencia. Yo... Yo solo me apl urine canciones andando como si por el plato. Y cuando uno vive en counselor, uno no sabe qué cantar, uno no sabe más o menos con qué se va a encontrar. y a medida que uno ve cómo va la actividad le llegan canciones y creo que para los poemas es una canción de Alfredo Cistarrosa que relata más o menos en cuatro minutos hace un recorrido por Latinoamérica y es un es algo que nosotros yo soy venezolano que que lo voy a cantar porque hay olvidos que queman y hay memoria que engrandece cosas que no lo padecen como el témpano flotante por debajo son gigantes sumergidos que estremecen mira, por ahí quien se habla porque el pueblo es un mar seremo bajo un cielo de tormenta la tiene en su vida lenta los estrellitos del trueno supone entrar en sus senos las montoneras de otrora y cuando llegue la hora mañana también podrán clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia no lo seduce la gloria ni se imagina el futuro marcha con pasos seguros calculando cada paso y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causas de su fracaso mi pueblo no es argentino ni paraguayo ni autoral se llama pueblo oriental por razón de su destino pero recorre el camino de mis hermanos amados el de tantos humillados el de América Morena la sangre de Cuyasmenas también late en su costado mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas el de América Latina frustrada en malos amores cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina pero mucho no duraron las flores en el balcón el rosquerio y su ambición imprudente las cortaron y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel las que acabaron con él las que hoy muestran codiciosas en vez de un ramo de rosa unas flores de papel no falta el bubalicón nostálgico del jardín pero entre todos es el ruin es el que trajo al ladrón ese no tiene perdón si protegen sus ganancias la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores no encuentra causas mejores para comprarse otra estancia ese no es el italiano ni lingo ni brasileño su pasión es el dinero porque es multinacional mentirosos universales desde que vino a la mandaria piensa en sus cuentas bancarias ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones de trafalarias y así pues no habrá caminos que no recorramos juntos tratamos el mismo asunto orientales y argentinos ecuatorianos fueguinos venezolanos busqueños blancos, negros y trigueños forjados en el trabajo nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños y ahora reciban señores un salto fraternal y si en mi pueblo oriental ya vendrán tiempos mejores cifra de nuestros amores poncho patria en el espanto de mi pueblo y sus quebrantos no les quiero conversar solo le quise entregar su corazón con mi canto ¡Bravo!